Vamos a ver si me escuchan. Antes que nada, quiero agradecerles a todos porque hacen esta velada un fomento público. Es la primera vez que me toca estar en este lugar, cantando solo con la orquesta aquí adelante. Y por eso también, la razón es que la embajada de Corea organizó este fantástico concierto. ¡No les he hecho nada! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! Se festejan y se conmemoran el 50 aniversario de las relaciones entre la República de Corea y la República Argentina. Por eso estamos hoy acá reflejando esto. Quisiera agradecer a Fernando y yo por haberme invitado a este concierto, al maestro, y bueno, a la orquesta y a todos ustedes. Y, bueno, nombrar también, no quiero cometer el error. Al embajador, que no es un nombre, es un nombre. Al embajador, Hank Byung-Hill, que, bueno, también hizo todo. La señora Sumiyo me pidió de hacer, quería hacer algo que nos representara a nosotros. Creo que sea muy argentino, que sea muy patriota. Así que, bueno, vamos a interpretar ahora un área de una ópera. Y, bueno, creo que ustedes la conocen. ¡Bravo! ¡Bravo, Rubén! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!